En el Cantón Bolívar, entre las provincias de Imbabura y Carchi, se encuentra la Escuela del Milenio Piquiucho, hogar del conocimiento y aprendizaje. Lo clásico anteriormente en estos sectores era la escuelita uni y pluridocente en el mejor de los casos. Hoy podemos ver, no podemos nosotros envidiar a lo que tiene una institución particular. Aquí tenemos cinco laboratorios y con instrumentos de última generación. Esta unidad educativa del milenio, al igual que las demás del país, es parte importante de la comunidad. Aquí reciben clases 570 estudiantes por jornadas de las diferentes comunidades. Nos sentimos felices y, ¿cómo lo puedo decir? Que quizá no pensamos esto nunca. Pero, o sea, el sueño se hizo realidad. Esta institución cuenta con un área de terreno de 37 mil metros cuadrados y 3 mil 563 de construcción. El monto de inversión es de 2 millones 265 mil 785 dólares y oferta una educación completa desde inicial hasta bachillerato. Muy feliz, muy contento de estar aquí y siento que ha cambiado mucho. Los alumnos sienten alegría y satisfacción por asistir a la unidad del milenio, con laboratorios de física, química e idiomas, una sala de uso múltiple, biblioteca, patio cívico y canchas deportivas. Que nos ha dado esta bonita institución para poder aprender más y para tener alguna profesión. Jóvenes de 7 instituciones de las comunidades rurales estrena las nuevas instalaciones de la unidad educativa del milenio Piquiucho en el Cantón Bolívar, provincia del Cachi. Con imágenes de Abel Corrales para el Ciudadano TV, Pati Bedoya, Inbagura Habla.